Contame, ¿a qué país representás? A India. ¿Y de dónde venís? De Chacabuco. ¿Me decían los chicos 400 kilómetros? Sí. A las 3 de la mañana salimos. ¿A las 3 de la mañana? Bueno, contame un poco cómo te preparaste la indumentaria, la vestimenta. Y nada, vimos más o menos cómo se vestían allá y los profesores me hicieron esto, la profesora. ¿Sabés un poco qué significa cada cosa? Más o menos. No, pasa que las mujeres no pueden mostrar tipo nada, entonces... No podía venir sin... Le vas a un maletín, que no es habitual ver así, ¿eh? Porque estamos representando a las personas formales de cada país, o sea... Bueno, ¿vos a qué país estás representando? A Indonesia. ¿Qué tal el viaje? Bien, un poco largo, pero estuvo bueno, dormí bastante. Bueno, ¿y el tema cómo lo preparaste? Bueno, nos tocó tecnología de la información y es un tema muy actual, así que... Había bastante información para poner el discurso. La idea es debatir y proponer nuevas cosas, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ¿vos a qué país estás representando? A Francia. ¿También de Chacabuco? Sí. Bueno, ¿y qué tal el viaje? ¿Cómo la pasaron? Bien. Bien, ¿durmieron un poco? Sí. ¿El tema lo trabajaste bien? Sí, hace bastantes meses estamos preparando todo y nos especializamos bastante en el tema. ¿Vienen a hacer alguna propuesta o vienen más que nada a decir cómo se está manejando cada país en este rubro? No, también venimos a proponer cosas ya que son necesarias las propuestas para avanzar en la agenda. Bueno, y ahora el compañero, ¿usted? ¿A qué país está representando? A la Federación Rusa. Bien. ¿Usa narito en Rusia? No, pero si me lo saco, se encierran. Bueno, así que la cuestión era mantenerse lo más apegado a la vestimenta. Exactamente. ¿Estuvo investigando el tema de la vestimenta también? Sí, aparte Rusia es un país que no tiene una vestimenta específica para todos los días, sino que es como, no sé, como puede ser Argentina, Estados Unidos o cualquiera, que vienen de traje y, bueno, nada, les hice unas acomodaciones. Ah, acomodan ahí los puños del saco, claro, como más ad hoc. De bandera. Bien, bien, bien. Rusia es fuerte en nuevas tecnologías. Sí, exactamente, y por eso tengo un montón de información para... Gracias.